Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este pleno de carácter ordinario de fecha 30 de noviembre. Agradecer la presencia de todos los concejales, de nuestra secretaria y de los que nos ven a través de la comarca televisión. Bien, el primer punto del orden del día dice aprobación del borrador del acta de la sesión anterior de fecha 28 del 9 del 2020. ¿Alguna aclaración? Pues pasamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones y votos a favor? Pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el primer punto del orden del día. El segundo punto dice acuerdo sobre licencia para ejercer la actividad de fabricación de piezas de fibra de carbono. Tiene la palabra la señora secretaria. Informe de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de don José Adelroyo en nombre de representación de Magma Composite SL, solicitando licencia para ejercer la actividad de fabricación de piezas de fibra de carbono con emplazamiento en polígono industrial San José II fase de Calanda, resultando que durante el periodo de información pública no se han presentado alegaciones, considerando el carácter favorable del informe emitido por la arquitecta técnica municipal y dado que los servicios sanitarios del Gobierno de Aragón en Cañiz dicen que no es de competencia de salud pública, la Comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, informar favorablemente la solicitud de licencia ambiental de actividad clasificada para la instalación de la actividad de fabricación de piezas de carbono, que se desarrollará en polígono industrial San José II fase, formulada por don José Miguel Adelroyo, según el proyecto técnico redactado por Adel Ingenieros SL y visado por el Colegio Oficial de Péritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón, dado que el emplazamiento propuesto y demás circunstancias sí cumplen con la planificación urbanística vigente, las ordenanzas municipales y lo dispuesto en la Ley 11-2014, de 4 de diciembre, Prevención y Protección Ambiental de Aragón. Segundo, dadas las características de la actividad, se acuerda que se adopten las siguientes medidas correctoras, es decir, aquellas que figuran en el proyecto. Bueno, pues tal como ha comentado la secretaria, pues este es un paso más del procedimiento de la llegada de Magma Composites a nuestra localidad y es para todos estar orgulloso de que una empresa nueva se instale en Calanda y nosotros desde la corporación vamos a hacer todo lo posible para que se implanten empresas que generen actividad, que generen empleo y sobre todo que generen esa actividad económica. Por lo tanto, como digo, es una buena señal que el procedimiento siga su cauce y esperamos que para la primavera de este próximo año 2021 la empresa ya esté en funcionamiento, la empresa ya se ponga en marcha y la verdad es que es un motivo de alegría y estar orgullosos también en esta situación que nos está tocando vivir a todos, pues que una empresa decida instalarse en nuestro municipio. El tercer punto dice declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Tiene la palabra la señora secretaria. Con ocasión de la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Federación Española de Municipios y Provincias reitera su compromiso con la lucha contra la violencia que se ejerce contra las mujeres por el mero hecho de serlo y contra sus hijas e hijos y alerta sobre los riesgos que acechan las políticas de igualdad. De igual forma global, estamos viviendo un momento histórico en el que los esfuerzos para frenar la propagación de la COVID-19 obligan a medidas de confinamiento que han puesto y continúan poniendo en peligro a las mujeres y a sus hijas e hijos y aumentan el poder y control de quienes convierten los hogares en lugares inseguros. Es urgente combinar las medidas que buscan ralentizar la propagación del virus y la capacidad de respuesta a los sistemas de salud con la erradicación de las conductas que reproducen y perpetúan la desigualdad y con la protección de quienes sufren sus consecuencias. La pandemia, que asola mundialmente a una población asustada e inmersa en la incertidumbre, está profundizando la brecha de género, tanto en el uso de recursos públicos como en el acceso al empleo, ampliando las dificultades de equilibrio entre la vida personal, profesional y familiar y dificultando la independencia económica de las mujeres. La crisis sanitaria ha puesto en manifiesto la vulnerabilidad de nuestro sistema sanitario y de protección social, generando un freno a las políticas transformadoras impulsadas durante la última década y poniendo en riesgo los avances alcanzados en materia de igualdad. Un riesgo que puede obstaculizar o hacer retroceder los derechos de igualdad alcanzados en nuestro país y repercutir negativamente sus efectos sobre las políticas y avances de igualdad. Este desafío, como ya recoge el documento de medidas y propuestas locales extraordinarias elaboradas por las comisiones de trabajo de la FEM, pasa por alcanzar una fuerte cooperación y asociación entre gobiernos y organizaciones de la sociedad civil que garantice que la igualdad de género y los derechos de las mujeres continúan en la agenda política como factor esencial para hacer frente a la crisis del COVID-19 a corto plazo y como elementos clave para favorecer la repercusión social, la recuperación social, económica y sanitaria de todas las personas a nivel global a largo plazo. Es por esto que la atención y la planificación que deben ofrecer los gobiernos estatales, autonómicos y locales debe incorporar la perspectiva de género y ser además una respuesta coordinada, directa y efectiva para todos, haciendo un especial hincapié en las mujeres y las niñas. En este contexto, las Administraciones Públicas y sus Gobiernos deben garantizar la continuidad de la prestación de servicios y poner en marcha soluciones innovadoras que garanticen una respuesta coordinada e integrada que proteja los derechos humanos y la seguridad y recuperación de las víctimas del machismo. Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Calanda se adhiere a la declaración de la FEM, sumándose a todas las voces que claman por un futuro en igualdad y por unanimidad de sus miembros, realiza la siguiente declaración institucional. Alertamos sobre el peligro de las políticas de aislamiento y confinamiento que suponen un aumento de los niveles de violencia doméstica, sexual y de género, por lo que requieren una mayor protección. Reivindicamos el determinante papel transformador de los gobiernos locales durante y después de la crisis del COVID-19, a la hora de construir economías y sociedades más igualitarias, inclusivas y sostenibles. Recordamos que es necesario garantizar que la igualdad de género y los derechos de las mujeres continúan en la agenda política como factor esencial para hacer frente a la crisis del COVID-19 a corto plazo y como elementos clave para favorecer la recuperación social, económica y sanitaria de todas las personas a nivel global a largo plazo. Defendemos la necesidad de promover acciones globales consensuadas que garanticen la continuidad de las políticas dirigidas a la eliminación de las normas sociales discriminatorias y el refuerzo de los programas de prevención y lucha contra la violencia de género. Reclamamos una respuesta coordinada que integre la perspectiva de género como hilo conductor del diseño de las soluciones que frenen la crisis económica y social originada por la COVID-19. Demandamos la implementación de proyectos y programas locales que garanticen la igualdad de género en el empleo y el apoyo al espíritu empresarial de las mujeres como medidas para preservar su independencia económica y prevenir la violencia de género. Manifestamos nuestra preocupación por las altas tasas de empleo temporal de las mujeres que, unido a la destrucción y la caída del empleo, advierten de un peligroso aumento de la brecha de género. Denunciamos la carga que supone para las mujeres las situaciones de confinamiento selectivo en el ámbito escolar y respecto a las personas dependientes y las consecuencias que puede tener para el desarrollo óptimo de su carrera profesional, generando nuevas formas de violencia social hacia ellas basadas en la reproducción de roles sexistas. Ratificamos nuestro compromiso con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y recordamos la necesidad de continuar avanzando en su desarrollo. Y, finalmente, exigimos la transferencia de los fondos asignados para el ejercicio 2020 como medio para garantizar la continuidad de la senda de trabajo iniciada. Muchas gracias. Si nadie tiene nada que añadir al respecto, pasamos a la votación. Como queráis. Aunque sí, es conmigo. Gracias. Pues, visto que es una declaración institucional, no pasamos a esa votación porque todos estamos de acuerdo y así lo hemos acordado. Pues, el cuarto punto dice, acuerdo sobre liberación de cargas de las fincas de titularidad municipal, citas en el polígono industrial Cueva de San José. Tiene la palabra la señora secretaria. Informe de la Comisión de Obras, Infraestructuras, Industria y Empleo sobre liberación de cargas de las fincas de titularidad municipal, citas en el polígono industrial Cueva de San José. Visto que, como resultado del procedimiento de adquisición de bienes a título oneroso por concurso con número de expediente 1182-2018 del Ayuntamiento de Calanda, adquirió las fincas descritas como finca urbana de uso industrial, cita en el término de Calanda, paraje denominado Pedreras o Calabazar de 4.850 m2, linda al norte con parcela segregada o finca registral 12.477 y oeste, parcela segregada o finca registral 12.476 y la finca urbana de uso industrial, cita en término de Calanda, paraje denominado Pedreras o Calabazar de 2.886 m2, linda al norte con parcela segregada o finca registral 12.476, sur polígono, este parcela segregada o finca registral 12.474 y oeste parcela segregada o finca registral 12.479. Visto que ambas fincas se encuentran inscritas en registro de la propiedad de Alcañiz con los números 12.473 y 12.479 respectivamente y se encuentran grabadas con las condiciones especiales que resultaron de la venta de la finca matriz por subasta del pliego de condiciones jurídico-administrativo que fue promovida por el propio Ayuntamiento de Calanda y que respondía a condiciones especiales en la ejecución del contrato para garantizar el cumplimiento de los objetivos de fomento de empleo y desarrollo económico del polígono industrial Cueva de San José, visto que concurren actualmente en el mismo sujeto el obligado y el titular de los derechos de las condiciones especiales de venta, sin que el Ayuntamiento de Calanda pueda cumplir con ellas por no encontrarse dentro de sus competencias municipales, visto que para una correcta adecuación de la realidad física con la realidad jurídica es necesario instar la cancelación de estas cargas, la Comisión, por unanimidad, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, solicitar al registro de la propiedad de Alcañiz la cancelación de las cargas sobre condiciones especiales de venta de las fincas número 12.473 y 12.479. Segundo, autorizar al señor alcalde, presidente, para actuar en representación del Ayuntamiento de Calanda y llevar a efecto lo acordado. Bueno, pues antes, si os parece, como el siguiente punto habla también de las mismas cargas que proceden de esa finca matriz, pues si le parece a la señora secretaria que lo lea y lo debatimos a finalizar y lo votamos por separado. El punto número 5 dice acuerdo sobre liberación de cargas de las fincas de titularidad de la Caja Rural de Teruel, citas en polígono Cueva de San José. Tiene la palabra la señora secretaria. Informe la Comisión de Obras, Infraestructuras, Industria y Empleo. Visto que Caja Rural de Teruel, mediante escritura de dación de pago de 29 de junio de 2015 y número de protocolo 966 de notario de Zaragoza, don Juan Ramón Ayúe Segura, adquirió la finca registra el número 11.300, que con anterioridad fue adquirida por la empresa Viguetas Castel S.A. por compraventa del Ayuntamiento de Calanda el 23 de septiembre de 2004, visto que con ocasión de la venta de la finca matriz por subasta se inscribió como cargas las condiciones especiales incluidas en el pliego de condiciones jurídico-administrativas del Ayuntamiento de Calanda que respondía a las condiciones especiales en la ejecución del contrato, visto que han transcurrido 16 años desde que la finca matriz fue adquirida por Viguetas Castel S.A.L. y fueron inscritas las condiciones especiales de venta, junto con el derecho de reversión a favor del Ayuntamiento de Calanda en caso de incumplimiento. Visto que la realidad física y jurídica de la finca se ha visto alterada por los diferentes acuerdos y negocios jurídicos acaecidos desde que tuvo lugar el acuerdo de adjudicación de la finca registra el número 11.300, siendo necesaria una correcta adecuación a la actual situación, la Comisión por unanimidad propone al Pleno la adopción del presente acuerdo. Primero, solicitar al registro de la propiedad de Alcañiz la cancelación del derecho de reversión que afecta a las fincas con número 11.300 y 12.474, cuyo actual titular es Caja Rural de Teruel, SCC, por caducidad del ejercicio del derecho y renuncia a su ejercicio en caso de incumplimiento. Segundo, solicitar al registro de la propiedad de Alcañiz la cancelación del resto de las condiciones especiales de venta de las fincas número 11.300 y 12.474 ante la renuncia al ejercicio del derecho de reversión en caso de incumplimiento. A estas fincas les será de aplicación la edificabilidad máxima y demás condiciones establecidas en el Plan General de Ordenación Urbana para la calificación y clasificación del suelo industrial. Y tercera, autorizar al señor alcalde presidente para actuar en representación del Ayuntamiento de Calanda y llevar a efecto el acordado. Bueno, pues esto, para que nos entendamos, era una finca matriz que existía, que todos conocemos, en la Cueva de San José, una finca que ha sido aparcelada, que ha sido ya… Están los viales, que ha quedado definida para dos propietarios, uno de ellos el Ayuntamiento, otro la Caja Rural. Y nosotros, después de un procedimiento tedioso de hace muchos años, entendíamos desde el Ayuntamiento que esas cargas no convenían o no procedían, no en esta situación, sino de la situación que se derivó por aquel entonces de ese procedimiento. Hoy, pasado 16 años, creemos y entendemos que esas cargas no tienen por qué aparecer, no tienen ninguna finalidad y, como tal, nosotros realizamos el procedimiento para que se anulen esas cargas, para favorecer el proceso de compra-venta de esas y otras parcelas, de esas dos parcelas que tenemos allí en el polígono, porque, como digo, es un hecho para favorecer la implantación de nuevos propietarios y que al final logren implantar una nueva industria. Creo que es lo que todos queremos, lo que todos necesitamos y desde el Ayuntamiento y desde el equipo de gobierno vamos a trabajar y vamos a seguir insistiendo para facilitar, en la medida de lo posible, la implantación de estas y otras empresas. Y, por lo tanto, es un hecho objetivo que liberar o anular esas cargas favorece, en medida, la implantación, como digo, de esas futuras empresas que esperamos que en el futuro sean una realidad. Y, sin más, si os parece, pasamos a la votación, votamos el punto número 4, votos en contra, abstenciones y votos a favor. Pues, por unanimidad de los asistentes se aprueba el cuarto punto del orden del día. El sexto punto dice acuerdo sobre modificación del contrato administrativo mixto de suministro de energía y servicio de mantenimiento integral de las instalaciones de biomasa en el complejo residencial de Calanda, residencia de ancianos, sanatorio y lavandería. Tiene la palabra la señora secretaria. Dictamen de la comisión informativa. A la vista de los antecedentes existentes en el expediente y examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con la establecida la disposición adicional segunda de la ley 9.2017, de 8 de noviembre, de contrato de sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo de 2014, la comisión, por unanimidad de los presentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, ante la ausencia de alegaciones, no ha sido preciso recabar informe en los servicios técnicos ni, a su vez, acordar su estimación o desestimación. Por tanto, en segundo lugar, propone aprobar el expediente de modificación del contrato administrativo mixto de suministro de energía y servicio de mantenimiento integral de las instalaciones de biomasa en el complejo centro residencial de Calanda, que incluye residencia de ancianos, sanatorio y lavandería, consistente en modificar la prestación P1 para alcanzar la cantidad de 0,0308 euros kilovatios de energía calorífica. Tercero, dar cuenta de la presente resolución a la intervención y a tesorería a los efectos de practicar las anotaciones contables que procedan en la partida 221-920 del vigente presupuesto de gastos. Cuarto, notificar a Electrotecnia Monraval SLU, adjudicatario de contrato, la presente resolución. Sí, pues, bueno, pues esto, como bien se ha dicho, es una modificación del contrato de suministro de energía y servicio de mantenimiento integral de las instalaciones de biomasa del centro residencial Calanda. Es verdad que inicialmente en el contrato había un precio obsoleto y que el precio de mercado hoy en día es mucho mayor del que tenían asistente y, pues, ante la posibilidad de quedarnos huérfanos de ese servicio, pues, se hizo una pequeña modificación en la cual, pues, ha habido, no ha habido alegaciones, no ha habido que tener el criterio técnico que se requería y, como digo, pues, ante esto, pues, bueno, el hecho de facilitar a la empresa que tiene ese contrato, pues, traemos esta modificación, como digo, con la finalidad de darle continuidad al servicio tan necesario que tenemos para, en este caso, el centro residencial Calanda. Así que, sin más, pasamos a la votación. Pues, votos en contra, abstenciones y votos a favor. Pues, por unanimidad de los asistentes se aprueba el sexto punto del orden del día. El séptimo dice acuerdo sobre modificación de inventario de bienes municipales. Tiene la palabra la señora secretaria. Dictamen de la comisión informativa. A la vista de que este ayuntamiento es propietario de la siguiente parcela. Rústica. Fincasita en término de Calanda. En la partida, el enciscar. Parcela 591, polígono 13. Se haya inscrito en el libro de inventario de bienes, en el epígrafe 1-2, número de orden 722. Y, asimismo, también se haya inscrito en el registro de la propiedad de Alcañiz. Al tomo 274, libro 50, folio 59, inscripción primera. Visto que se considera conveniente proceder la declaración del expresado terreno como parcela sobrante por su reducida extensión de 1.442 metros cuadrados según catastro y 1.050 metros cuadrados según título y su ubicación colindante a un camino y a una única finca privada, por lo que no es susceptible de utilización o aprovechamiento por el Ayuntamiento de Calanda. Visto que la declaración de parcela sobrante aprobada por acuerdo del Ayuntamiento en pleno de fecha 28 de septiembre de 2020 ha permanecido expuesta al público durante el plazo de un mes en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel número 198 de fecha 15 de octubre de 2020, así como el portal web del Ayuntamiento de Calanda sin que se hayan presentado alegaciones, quedando automáticamente elevada definitiva. A la vista de todos los antecedentes y realizar la tramitación legalmente establecida, se propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, anotar en el libro inventario de bienes de la corporación la calificación de dicho terreno como sobrante y su correspondiente clasificación como bien patrimonial y trasladar al registro de propiedad para que proceda a dejar constancia de este cambio mediante los correspondientes asientos o anotaciones registrales. Y, en segundo lugar, facultar al señor alcalde para que suscriba los documentos que sean necesarios en orden a la ejecución de los precedentes acuerdos. Pues bueno, pues por nuestra parte también pasar a la votación del punto número 7, votos en contra, abstenciones y votos a favor. Pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el séptimo punto del orden del día. El octavo dice Acuerdo sobre Modificación de Ordenanzas Fiscales Municipales 2-2020-ICIO. Tiene la palabra la señora secretaria. Dictamen de la Comisión Informativa. Considerando que se emitió informe de secretaría en relación con el procedimiento y la legislación aplicable para proceder a la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, considerando que se emitió informe de intervención, también que fue entregado el proyecto de modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcción, instalaciones y obras elaborado por los servicios municipales, esta comisión informativa considera que se cumplen los requisitos necesarios contenidos en las normas legales citadas anteriormente en la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcción, instalaciones y obras y se ajustan a los costes previsibles y se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcción, instalaciones y obras con la redacción que a continuación se recoge. Artículo 20. Exenciones y bonificaciones. Punto 6. Se establece una bonificación de hasta el 95% a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés y utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará previa solicitud del sujeto pasivo por voto favorable en la mayoría simple de sus miembros. Punto 6. Apartado A. Se aplicará el 95% de bonificación a las obras de demolición de edificios declarados en situación de ruina, así como a las obras de consolidación estructural de edificios en suelo urbano residencial afectados por aguas subterráneas. B. Cuando los sujetos pasivos no hayan cumplido los 35 años en el momento de la solicitud, siempre que el inmueble sea de su propiedad, al mismo tiempo sea su vivienda habitual y mantenga esta situación al menos durante cuatro años más, desde la finalización de las obras de reforma, rehabilitación o remodelación en suelo urbano residencial, se aplicará las siguientes bonificaciones según presupuesto de ejecución material que consisten en bonificación del 95% de las obras cuya cuota tributaria no supere los 2.105 euros, bonificación del 40% de las obras cuya cuota tributaria se encuentre entre los 2.105,01 euros y los 5.000 euros, y bonificación del 15% de las obras cuya cuota tributaria, el 15%, cuando se encuentre entre 5.001 euros y los 15.000 euros. Será necesario que el sujeto pasivo solicite la declaración de especial interés o utilidad pública, lo que deberá efectuarse al tiempo de presentar la solicitud de la licencia municipal, mediante escrito separado y antes del inicio de las obras, entendiéndose por tal la fecha que figure en el acta de replanteo comienzo de las obras. En su defecto, se estará la fecha que resulte de los informes emitidos por cualquiera de los servicios técnicos municipales. No se podrá solicitar más de una bonificación dentro del mismo ejercicio económico. Junta con la solicitud, deberá acompañar una declaración jurada de mantenimiento de la residencia habitual durante al menos cuatro años, de forma continuada en el mismo inmueble desde la finalización de las obras, entendiéndose por tal la certificación final de las mismas. En su defecto, se estará la fecha que resulte de los informes emitidos por cualquiera de los servicios técnicos municipales. Una declaración de responsable de no existir deudas pendientes, tanto en vía voluntaria como ejecutiva, con esta entidad local. Y notas simples de registro de la propiedad de la titularidad del bien inmueble. Punto segundo del acuerdo. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, en el boletín oficial de la provincia, proplazado de 30 días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento. Tercero, considerar en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente en el plazo anteriormente indicado que el acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Y cuarto, facultar al alcalde para suscribir los documentos relacionados con este asunto. Bueno, pues esta es una medida que llevábamos en nuestro programa electoral y de la cual estoy muy satisfecho que se pueda llevar a cabo, porque al fin y al cabo nos sirve para ayudar a un sector de la población, a esos jóvenes menores de 35, para que rehabiliten sus viviendas, se hagan una nueva vivienda y, por lo tanto, puedan seguir viviendo en el municipalismo, en este caso en Calanda. Creo que es una medida que las demás administraciones deberían de copiar también, porque, como digo, muchas veces hablamos de la despoblación, hablamos del mundo rural, pero son con medidas estas, esta pequeña, por la capacidad de este Ayuntamiento, pero medidas que van encaminadas, como digo, para que la gente se implante en el territorio. Yo creo que es lo que todos tenemos que hacer, desde todas las administraciones, todos tenemos que trabajar en esa dirección, porque, como digo, los jóvenes son el futuro de nuestro municipio y de la sociedad en general y son con medidas como esta las que, al final, podemos intentar o ayudar, de alguna manera, que los jóvenes se queden o encuentren atractivo para vivir en el mundo rural. Así que, como digo, satisfecho de que esta medida se lleve a cabo. Quiero agradecer también a la secretaria por su labor para poderla plasmar en una ordenanza y, como digo, desde fecha de hoy, pero con carácter retroactivo, pues ya instamos a todos aquellos jóvenes menores de 35 años que quieran, como digo, rehabilitar su vivienda o hacerse una nueva en Calanda, pues tienen una bonificación por parte de este Ayuntamiento que en la medida les ayudará a sufragar los gastos de la obra. Y, sin más, pues pasamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Y votos a favor? Pues, por unanimidad de los asistentes, se aprueba el octavo punto del orden del día. El punto número 9 dice Dictamen de la Comisión Informativa sobre Modificación Presupuestaria Número 4 del Presupuesto del Ejercicio 2020. El expediente número 4, por el que se pretende modificar el presupuesto del ejercicio 2020, tiene por objeto las siguientes modificaciones en aumento del presupuesto de gastos en las aplicaciones presupuestales que se pretende aumentar, ya que corresponden a gastos por servicios realizados durante el ejercicio que exceden del importe presupuestado. Las aplicaciones presupuestales objeto de incremento y la modalidad de modificación por la que se incrementa se detallan a continuación. En primer lugar, se aumentan los gastos a través de un crédito extraordinario para la subvención al comercio local por importe de 3.000 euros. Este aumento de gastos se financiará con cargo a una baja por anulación de la partida dedicada a furgonetas para brigadas de obras por importe de 3.000 euros. A continuación, se financiarán por aumento de gastos las siguientes transferencias de crédito en aumento. Esto es suministros de luz, gas, etcétera, de polideportivo y piscinas por importe de 21.000 euros, energía eléctrica por importe de 5.000, suministros de agua potable de 3.200, suministro de alumbrado público de 12.000, infraestructuras y bienes naturales de 7.000, también otras infraestructuras y bienes naturales de 13.000, maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje de 3.000, gastos diversos de 18.000, limpieza de aseos, trabajos por otras empresas de 3.000, trabajos realizados también por otras empresas y profesionales de 10.200, instalaciones deportivas 2.200, trabajos realizados por otras empresas y profesionales de 12.400, arrendamientos de equipos para procesos de la información 3.500 y, finalmente, aportación al Instituto Municipal de Servicios Sociales de 18.500. Todas esas transferencias de crédito por aumento de gastos se financiarán a través de la transferencia de crédito con disminución en otras partidas de gastos. Esto es, disminución de la última fase de parque de máquina por 60.000, furgoneta para brigada de obras 12.000, compra de camión de basura para plástico y carbón 60.000. En total, la modificación, tanto de un aumento de gastos como de la disminución de gastos, es de 135.000 euros. Visto el expediente número 4, modificación presupuestaria de ejercicio 2020 y considerando cumplidas todas las formalidades impuestas por la normativa vigente, la correspondiente deliberación, la Comisión por unanimidad propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar provisionalmente el expediente número 4 propuesto por ajustarse a las prescripciones legales. Segundo, exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el tablón de edictos de la Corporación y en la correspondiente sección provincial del Boletín Oficial de la Provincia por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. Y tercero, se entenderá definitivamente aprobado si no se presentarán reclamaciones al mismo, procediendo a su nueva exposición con detalle de las aplicaciones modificadas. Si existieran reclamaciones, el Pleno dispondrá de un mes de plazo para resolverlas. Pues tiene la palabra el señor Luengo. Bueno, pues muy buenas noches a todos, a aquellos que nos sigan este Pleno por medios telemáticos. Esta modificación presupuestaria es fruto de que, bueno, estamos a final de año, en el último mes de este año 2020, y que ha habido cuentas con un importe significativo, como son la que iba destinada a la compra del camión de basura o la que iba destinada a la construcción de la última fase del parque de la máquina, que, bueno, entre ellas sumaban 120.000 y, junto con la de las forgonetas para la brigada municipal, arrojaban la cifra de esta modificación presupuestaria, que es de 135.000 euros. Sí que es cierto que algunas de las cuentas a las cuales se incorpora crédito todavía tienen crédito, pero creemos que los principios que deben guiar la contabilidad pública son la fidelidad y la prudencia y, por ello, consideramos que, puesto que son cuentas las que sufren la baja de créditos que no se van a utilizar hasta final de año, era lógico, era razonable incorporarlas a aquellas que o bien estaban ya en negativo o bien, presumiblemente, con la incorporación de las facturas que quedaban pendientes se iban a quedar en negativo. Así que, nada más. Pues muchas gracias, señor Bluengo. Bueno, como… Se acopla. Ah, se acopla, sí. Pues muchas gracias. Bueno, una modificación presupuestaria, en cierta lógica, pues todos años a final del año es lógico y normal que se vayan produciendo esas modificaciones por no haber consumido el crédito o por haber llevado a otra partida. Ahora, si bien es cierto que este año, dada la situación que nos ha tocado vivir, pues todavía con más ahínco. Es verdad que, como digo, se han tenido que hacer o nos hemos tenido que ajustar a las necesidades. Ha sido nuestra obligación, como equipo de gobierno, pues volcarnos con toda esa gente, con todas esas personas, con comercios, industria, en definitiva, con la sociedad en general, con el gasto, pues desmesurado, pues de material, pues para afrontar esta situación de pandemia. Pues bueno, todo ha hecho que se haya tenido que hacer esa modificación presupuestaria. Yo quería agradecer a Óscar, como delegado de Hacienda, el trabajo, agradecer también a la secretaria, a los técnicos, porque, como digo, es una labor tediosa, pero, en definitiva, es una labor necesaria, como digo, para poderla llevar a cabo y poder ir realizando, no actividades, sino gastos, que, como digo, pues en un año normal no se producen. Por tanto, como es una modificación, pues que muy bien ha explicado Óscar y al cual, como digo, reitero, pues mi agradecimiento. Sin más, pasamos a la votación. Pues votos en contra, abstenciones y votos a favor, pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el noveno punto del orden del día. En la actividad de control, el punto número 10 dice resoluciones de la alcaldía. ¿Os han llegado a todos los concejales alguna aclaración o algún comentario respecto a alguno de ellos? Pues pasamos al punto decimoprimero, informes de la alcaldía y de concejales con delegación. ¿Quién tiene la palabra? El señor Luengo. Bueno, pues muy buenas noches de nuevo. Por la parte que me toca como concejal delegado de Hacienda ya se ha explicado aquí, la modificación de la ordenanza del impuesto de construcciones, instalaciones y obras, que como bien ha explicado Alberto, era una propuesta con la cual nos presentamos a las elecciones y por la cual obtuvimos el apoyo mayoritario de esta población y de la cual estamos muy orgullosos, porque, como muy bien decía Alberto, hay ocasiones en las que las administraciones hablan de planes estratégicos, de observatorios, de lucha contra la despoblación en abstracto, pero sí que es cierto que muy pocas veces se materializan en medidas concretas. Y yo creo que desde el Ayuntamiento de Calanda hoy se da un paso muy importante y, del mismo modo que Alberto, animo a otras administraciones a que tomen este precedente y apliquen este tipo de medidas, porque no debemos olvidar la situación que viven hoy los jóvenes. Tenemos una tasa de paro del 44%, que es la tasa más alta de toda Europa. No debemos olvidar que muchos jóvenes tienen que sufragar sus gastos con recursos familiares, que no pueden abandonar la casa familiar porque no tienen un empleo, no tienen unos ingresos y creemos que esta es una medida, un primer paso para que, bueno, con una humilde medida como es la modificación del impuesto de construcciones y obras, puedan salir adelante y decidan y les impulsa a tomar la decisión de construir o reformar una casa. Ya estamos preparando, junto con Pilar, a la cual le agradezco, secretaria interventora de este Ayuntamiento los presupuestos para 2021, que van a sufrir alguna modificación con respecto a los de este año, porque sí que es cierto que ya sumamos un año de experiencia en estos quehaceres y hemos detectado algún aspecto a mejorar, como, bueno, la creación de nuevas cuentas en esos presupuestos para que sean más precisas y quizás así podamos evitar estas modificaciones presupuestarias, o la desdoblación de otras para que en ocasiones no sean un cajón desastre en el que meter gastos de naturaleza muy disparo. Esto como concejal de Hacienda y como concejal delegado de Deporte, bueno, en primer lugar lamentar quizás que el día siguiente al cual procedíamos a abrir las actividades deportivas, las instalaciones deportivas como gimnasio, piscina climatizada, se volvieron a decretar medidas sanitarias que coartaban todavía más la práctica de estos deportes y tuvimos que proceder al cierre. Al día siguiente, habiendo realizado una importante inversión, como era el control en la entrada de las piscinas municipales, con la instalación de un torno, con reconocimiento facial y reconocimiento de mascarillas y con omisión de temperatura, que, bueno, no obstante, es un paso que hemos dado y que va a quedar ahí, que nos va a servir para controlar el acceso no solo durante la temporada de invierno, sino durante la temporada de verano. Bueno, también me gustaría informar y, bueno, agradecer a todos aquellos usuarios que han tenido la paciencia de esperar hasta, bueno, hace unas semanas para la devolución de sus cuotas. Tuvimos dudas, propusimos que aquellas personas que renovaran su abono de temporada vieran compensada la parte que habían pagado de antes y que no habían podido disfrutar. Finalmente, como la situación ha vuelto a recaer en la prohibición, en la restricción del uso de las instalaciones deportivas, se ha decidido devolver las cuotas y comenzar con el año limpio o cuando podamos sacar los nuevos abonos, se comenzará de cero. Si alguien no ha recibido estas cuotas, que se ponga en contacto con el ayuntamiento, porque sí que es cierto que de algunos usuarios no se tienen los datos. Por otra parte, informar de un proyecto del cual me siento muy orgulloso, que es el que se está llevando a cabo en el antiguo campo de fútbol de la Ventolera y en el que se ha procedido a la remodelación del circuito de bike trial. Se ha habilitado una zona para la práctica de coches de control remoto. Se ha instalado, se está instalando una zona para realizar el deporte de parkour y se han solventado algunos problemas de goteras, de problemas con el alumbrado y de fugas de agua que impedían la práctica de fiel target que llevan a cabo algunos usuarios. Me gustaría agradecer y voy a leer porque no me gustaría olvidarme de nadie. Voy a citar a los que son los coordinadores de cada grupo que hay en práctica deporte y que son Miki y Raúl Faci por una parte, Manuel Borraz y los hermanos Ortiga en la práctica de coches de control remoto, Joaquín Aguilar y María Pilar en la práctica de fiel target y Álvaro Villamal en el área de parkour. Les agradezco a ellos en nombre de todos aquellos voluntarios que han llevado a cabo unas labores tremendas con el apoyo de este ayuntamiento, que se le han prestado maquinaria, se ha invertido dinero en el alquiler de maquinaria de manitus, de retroexcavadoras para poder llevar a cabo esto, pero que sin su trabajo, que ha sido mucho, no hubiera sido posible. Con lo cual solo me queda agradecerles y decirles que mi mano sigue tendida para todo aquello que necesiten. Y por último, como me imagino que ya será conocedor no solo el público presente en este pleno, sino un amplio sector de la comarca del Bajo Aragón, agradecer y poner alza la actividad que se está llevando a cabo en el club de pádel de Calanda, que está sobrepasando todos los límites, es increíble el nivel de asociados que tienen en el periodo de un mes, un mes y medio. No hace mucho recibíamos aquí en la inauguración a Sebastián Nerone, jugador profesional de pádel, y todo esto parecía impensable, pero tengo que agradecer a la familia Blázquez el trabajo que están llevando a cabo para que Calanda, como se propuso y se imaginaba en el día que se invitó aquí a Sebastián Nerone, sea una referencia del pádel en la comarca del Bajo Aragón. Así que bueno, de nuevo y por último ya para finalizar, agradecer a todas aquellas personas que hacen que el deporte en Calanda sea una referencia, incluso cuando las circunstancias no lo están permitiendo y la práctica se está viendo a unas restricciones que sin su labor sería imposible llevar a cabo. Así que muchas gracias. Muchas gracias, señor Luengo. Tiene la palabra el señor Alamiel. Buenas noches desde el área de juventud y festejos, informar de varios aspectos. En primer lugar, como todos ya sabéis, hemos procedido a renovar parte de la iluminación navideña que venía decorando las calles de nuestra población durante las navidades y durante las fiestas del Pilar. El objetivo es acabar el proceso de renovación en los próximos años y bueno, con esta nueva iluminación reduciremos considerablemente el coste energético porque toda esta nueva iluminación está basada en luces LED. Agradecer el trabajo de la brigada, en especial el trabajo de Gonzalo y Javi Gamero por su implicación. Este año, debido a la situación actual, no vamos a poder realizar el tradicional encendido que veníamos realizando con la Asociación de Comercio, Industria y Servicios, por lo que se procederá a encender las luces sin hacer un llamamiento a la población para que no se produzca ningún tipo de aglomeración. Agradezco también la involucración de la Asociación de Comercio en la decoración de sus escaparates, ya que junto con la iluminaria de la población llenará de vida nuestra localidad en estos días tan especiales. También, por otra parte, quería hacer saber que este mes de noviembre se abrió el plazo de inscripción de la segunda edición del concurso de Belénes. Este año se realizará mediante fotografías y vídeos y con un jurado más reducido para adaptarnos a la situación actual. Como novedad, en esta edición, todos aquellos concursantes que cumplan los requisitos de las bases se les premiará con un vale del comercio y así, de este modo, también incentivamos a la economía local. Por último, quería informar que tanto en el Puente de la Constitución como en las próximas Navidades se procederá a realizar varias actividades para niños. Como decía, adaptarnos a la situación actual, estas actividades se realizarán de forma online. Ya nos hemos puesto en contacto tanto con el colegio como con la guardería para intentar hacerles llegar el link o la forma del modo de que lo hagamos, a través de las empresas que contratemos. Y nada más, esto es todo. Muchas gracias, señora Miel. Tiene la palabra señora Gloria Simón. Buenas noches a todos. Como concejal de Bienestar Social y Educación, en primer lugar, quiero informaros que con fecha 18 de noviembre, desde el Gobierno de Aragón, nos han validado el plan de contingencia en la Escuela Municipal Infantil. Una serie de medidas elaboradas al principio de curso para adaptar nuestro centro a escenarios 1, 2 o 3, en función de la situación sanitaria que tengamos. Luego, resaltar la excelente labor en esta etapa tan complicada que nos toca vivir de los educadores, tanto de la Escuela Municipal Infantil, del Colegio Virgen del Pilar y es Valle del Guadalope y Escuela Municipal de Adultos. Así como la desinfección diaria de brigada y personal de limpieza que evita que se produzcan contagios. Por otro lado, en el centro de salud la atención ha mejorado, tanto el día de los análisis por citas escalonadas, así como el día a día con la incorporación de una auxiliar y nueva línea de teléfono. Recalcar también, como no, el extraordinario trabajo realizado por la persona de mantenimiento contratada en el centro residencial Calanda, adecuando el centro a unas condiciones óptimas para beneficio de residentes, trabajadores y familias. Y por último, quiero informar que el pasado 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en colaboración con la Diputación Provincial de Teruel y la comarca de Bajo Aragón, leímos un manifiesto, guardamos un minuto de silencio, además de la declaración institucional que hemos aprobado hoy. Y recalcar que desde este ayuntamiento impulsamos y apoyamos todo tipo de campañas contra la violencia de género, porque es una labor de todos y debemos trabajar en conjunto para eliminarla. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Simón. Tiene la palabra el señor Fraga. Hola, buenas noches. En el área que me convete a mí, que es de agricultura y ganadería, ahora voy a hablar un poco de los caminos que han sido los trabajos que se han venido realizando en estas últimas semanas. Se ha procedido al repaso y refinado del camino del fornero, la entrada del camino del fornero y luego un camino lateral que va a mano derecha. También se ha arreglado el camino de los royales y porciones, pero estos dos, por dos problemas diferentes, cada uno por una cosa, no se han terminado, pero se van a terminar. En el de las porciones, por ejemplo, es un camino muy estrecho. La máquina que se llevó era una máquina muy grande y tuvo serias dificultades. Quedan cosas por arreglar que lo arreglaremos pues con máquinas más pequeñas. Y luego el camino de los royales tiene una peculiaridad que la base de ese camino es toda arcilla y también pasa la tubería de la comunidad del Guadalope por el centro, lo cual impide que el compactado del camino sea más complicado porque no se puede poner la máquina vibrando y compacta menos. Ese también le damos otra solución también en poco tiempo. Nuestra intención también ha sido arreglar el camino de la herradura y este lo metimos dentro de la subvención de la borrasca Gloria. Lo que pasa es que cuando llegó la resolución de la ayuda tenía unos puntos los cuales no se podían cumplir. Entonces, lo que vamos a hacer es dejarlo para principios del año que viene para arreglarlo, porque donde se produjo un derrumbe de tierra el año pasado, ese trozo en concreto está en unas condiciones bastante precarias. Y, principalmente, arreglaremos ese, que es donde está el azul del canal Calán de Alcañiz o donde cambia de pico verde a la herradura. Allá hay un trozo muy estrecho que está bastante complicado. De hecho, este verano hubo un desprendimiento del camino que se arregló en un par de días, pero, bueno, es una parte complicada y eso digo que lo haremos a principios de este año. También se ha homologado la báscula municipal, que no tenía ningún tipo de homologación, lo cual suponía unos problemas, sobre todo para ganaderos y agricultores a la hora del pesaje de los camiones, del producto que ellos tienen, tanto animales como derivados de la agricultura. La báscula esta va a tener un registro en industria y después, periódicamente, se le van a hacer inspecciones para ver que todo cumple, que está todo bien. Y otra cosa a destacar es que hemos puesto, o se han colocado unas barreras quitamiedos en el puente Cid, porque este a los lados es un puente muy estrecho y las que tenían, que eran de piedra, que eran las que tenía el puente, eran muy bajas y daba una sensación de vértigo bastante importante. Se han colocado unas barreras de madera a cada uno de los lados del puente, y es eso, para quitar el miedo. Nada más. Pues muchas gracias, señor Fraga. Y tiene la palabra la señora Isabel. Zabal. Hola, buenas noches. Desde la Concejalía de Cultura, informar que se han colocado unos paneles informativos en varios edificios emblemáticos de nuestro municipio. Van acompañados de un código QR a través del cual se accede a una descripción detallada del mismo en catalán, hoy, perdón, en castellano, francés e inglés. Bueno, el proyecto continuará extendiéndose a otros edificios dentro del plan turístico que hemos diseñado. Nuestro agradecimiento al grupo de estudios calandinos por su interés y estrecha colaboración con este ayuntamiento. También se colocó en el castillo un panel similar con la colaboración de la comarca. Por otro lado, también informar que las obras del centro Buñuel Calanda van a empezar en esta semana. Como ya adelantamos, es un proyecto necesario para el buen funcionamiento del mismo centro. Y luego, desde la Concejalía de Comercio, informar que vamos a lanzar una campaña de bonos consumo para activar el comercio, servicios y hostelería local. Serán unos bonos de 25 euros que se venderán en los bajos del ayuntamiento a partir del día 2 de diciembre, por 20 euros, y 5 será lo que subvencione el ayuntamiento. Se venderán un total de 600 euros. Así, el ayuntamiento colabora en 3.000 euros y el total de consumo será de 15.000 al finalizar la campaña. Anteriormente, ya se apoyó en este sector en dos ocasiones. La primera, suprimiendo las tasas de agua basura y de las terrazas en el caso de la hostelería y los bares. Aparte, las terrazas también dimos la posibilidad de ampliar el espacio para que pudieran verse menos perjudicados con las medidas de distancia por el COVID. La segunda, con la aportación de 4.000 euros en vales que se repartieron entre los empleados de la residencia como reconocimiento a su buen hacer. Y, por último, a mediados del mes de diciembre, con los vales de aguinaldo a los trabajadores del ayuntamiento, iniciativa que otras empresas locales han seguido y que ayuda a que ese dinero se quede entre nosotros. Al final, el total de estas ayudas por parte del nuestro ayuntamiento será de unos 29.000 euros, cosa que yo imagino que todos los interesados van a agradecer en este año tan difícil para todos ellos. También me gustaría agradecer la estrecha colaboración que tiene con nosotros en este sector la Asociación de Comercio, Industria y Servicios, con su colaboración y apoyo. Por mi parte, nada más. Muchas gracias, señor Azabel. Y, por parte de… Como informe de alcaldía, pues quería informar primero, decir que, como ya mucha gente de la población sabe, se ha procedido a la eliminación de los aparcamientos y dar una única dirección sentido a la calle San Antonio. Una afirmación o un hecho que constata que viene precedido de una conversación con la Guardia Civil del municipio, una conversación en la cual ellos me transmiten la preocupación que hay ante un posible incendio que pudiera haber, por ejemplo, en la calle Cascajares, o en la calle José Antonio o en la calle Jesús, y en los cuales, pues, dada la coreografía, la geografía de lo que es el municipio, pues, solo es posible por esa calle San Antonio el acceso, por ejemplo, de un camión grande de bomberos. Y, por tanto, ante esa solicitud que nos hacen desde la Guardia Civil, pues, procedimos a una reunión en la cual tuvimos aquí dos reuniones con todos los vecinos de la calle San Antonio, les expusimos esa problemática y les hicimos ver, pues, bueno, que íbamos a proceder a esa modificación y a ese cambio entendemos también, pues, bueno, las posibles quejas o los posibles problemas que pueda derivar de esto. Nosotros no más queda que admitir o que nos admitan las disculpas porque, como digo, anteponemos lo que es la seguridad del municipio ante, como digo, ese posible incendio que ojalá nunca ocurra, pero que nuestra obligación, como digo, es preservar la seguridad de todos los ciudadanos y ante ese hecho y con un motivo exclusivo de seguridad, pues, nos vimos o nos hemos visto abocados a ello. El compromiso también que se adquirió aquí en este salón de plenos con todos los vecinos es adecuar unas zonas de aparcamiento en la plaza, en la avenida Teruel. Algunas de ellas ya han sido pintadas, pero vamos a seguir trabajando para implantar otras nuevas porque, como digo, pues, también entendemos, pues, los posibles problemas que se le pueda acarrear, sobre todo, a los vecinos de la calle San Antonio. También informar que este sábado, día 5, íbamos a proceder a la inauguración de lo que es el Parque de la Máquina con el nuevo nombre de la Plaza de la Constitución, un hecho que estaba en fechas de 5 de diciembre por su proximidad con la Constitución, un hecho en el que desde este ayuntamiento procedemos, pues, queríamos honrar, pues, la labor que han hecho todos los alcaldes de Calanda desde este proceso democrático y lo cual, pues, era un acto bonito, singular y la cual estábamos muy concienciados. También a este evento que habíamos invitado, pues, a compañeros del Congreso de los Diputados como Adolfo Suárez y Llana, por todos conocidos, y también a la quien es Calandina, a Carmen Andrés Añón, por muchos conocidas en el municipio y que también entendíamos que era una persona que queríamos que estuviera con nosotros, pues, como digo, dada la situación, pues, ese confinamiento al que todavía estamos las provincias de Aragón, pero también la Comunidad de Madrid o la Comunidad de Cataluña, pues, hemos entendido y creemos que es mejor aplazar ese acto, ese acto que lo haremos en cuanto la situación, pues, nos favorezca, cuando la situación podamos reunir, pues, no solo a todos los alcaldes, a los concejales, sino también al municipio, porque, como digo, es un acto, pues, que merece honrarlo con todo merecimiento, que merece elevarlo a la categoría del que nosotros pretendemos y, por eso, como digo, un acto que íbamos a celebrar el próximo sábado día 5, pues, lo vamos a aplazar y por ello, pues, como digo, informaremos a medida que veamos que la situación mejora, pues, como digo, para realizarlo, pues, en una mejor fecha en la que podamos asistir todos. Y ya sin más, pues, pasamos al siguiente punto del orden del día, ruegos y preguntas, algún ruego, alguna pregunta, pues, llegado a este punto y puesto que ya no hay más puntos a tratar, agradecer, como no, la asistencia de todos los concejales, de nuestra secretaria, agradecer también al periódico La Comarca, que hoy están con nosotros, y emplazarles, pues, al próximo pleno, que tendrá lugar en fechas breves, con motivo, pues, de la presentación de esos presupuestos para el año 2021. Así que, sin nada más, pues, muchísimas gracias y buenas noches.